Es una vida dura y riesgosa también, de andar solo así por los montes, la selva o debajo de tierra. A veces me puede pasar mañana algo y estaré perdido allí y jamás nadie me encontrará. Es una única zona, tal vez en Colombia, con unos bosques especiales, vegetación especial y unas cavernas muy especiales. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jesús Fernández Auderset, soy de nacionalidad suiza y español y hace seis años que estoy explorando en el Peñón Santander las cavernas. Estoy recorriendo toda esa zona cársica, en la cual actualmente se descubrió 56 cavernas, donde 43 están mapeadas. En el mismo tiempo todo ese juego de búsqueda es una aventura de 200% de adrenalina. actualmente explorando soy el único, pero tengo dos o tres amigos en quien he formado en Espeología y vamos siendo, digamos, el primero grupo espeológico en Colombia. Estamos acompañados de algunos científicos, los cuales ellos han hecho ya unos trabajos biológicos muy interesantes. También están en la misma conciencia de protección de las cavernas. Me llamo Carlos Andrés Lazo Alcalá, soy biólogo, tengo especialización en zoología, limnología fluvial y doctorado en ecología. El interés finalmente es garantizar la protección de estas cavernas o estos sistemas cársticos porque tienen un valor impresionante. No solamente aunque la diversidad o la riqueza de especies sea baja, el nivel de endemismo, es decir, especies únicas probablemente sea muy alto. Ya hemos encontrado, por ejemplo, dos especies nuevas de cangrejos, una de ellas en esta cueva que nos encontramos ahora. Seguimos buscando otros elementos faunísticos, arácnidos, opiliónidos, caracoles, etc., e incluso peces ciegos. Y aunado a ese interés biológico, hay otro interés, por supuesto, paleontológico. Hay registros fósiles muy importantes, arqueológico, culturas prehispánicas y otro elemento que no sabemos si llamarlo dentro de la biodiversidad animal o vegetal, sino que sería un elemento del filum o del reino, mejor dicho, mineral, que es la gran diversidad de espeleotemas. Esos son únicos en América del Sur, únicos en el mundo y por eso se transforman, se convierten en un laboratorio para estudios de la evolución de los continentes. Música 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 En primer lugar es una labor muy loable, es un gran reconocimiento a Jesús y la verdad pues que ha sacrificado parte de su vida porque es un riesgo entrar a todas estas cuevas y es un, vamos a decir, como un héroe cárstico y nos encontramos ahora quizás en el momento más apropiado para avanzar hacia una figura de conservación que tenga implicaciones incluso legales para su uso y su conservación. Que poco a poco en seis años se abrió un mito, es el suizo que vive en Colombia que busca cavernas. Y eso es también algo muy especial, es algo que deja como, como diremos, los únicos exploradores, tal vez en ese planeta es el astronota y el espeólogo. Son los únicos todavía que pueden explorar, el resto ya está, ya está vivido, ya lo conocemos. Pienso que de Bajo Tierra es el otro mundo en el cual estamos y que falta explorar. Eso es lo fantástico de la espeología. A veces lo pienso de Bajo Tierra que la única manera de, como ser inmortal, pues, es de dejar ese trabajo a otra gente seguir, seguir y eso tú quedas inmortal al conocimiento de otros y otros llegan y se recuerdan de ti y es la única manera en esa vida de ser inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!